hola mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal espero que se encuentren muy bien porque la receta de hoy es para aumentar la energía a la hora de tener relaciones sexuales con tu pareja esto te dará una energía increíble y hará que nunca se te caiga tu quimbo así que que hasta el final del vídeo comencemos lo primero que vamos a estar utilizando es una zanahoria bien higienizada ya está lavada como pueden ver vamos a quitar esto y esta punta también la zanahoria tiene múltiples múltiples funciones sirve para la vista y también da una energía increíble a esos hombres que se le cae su quimbo a la hora de tener relaciones sexuales y por eso que vamos a estar utilizando en esta receta esta bebida que vamos a hacer también es muy recomendada para las mujeres que se cansan o simplemente que tardan mucho mucho para llegar al clima la zanahoria es vital para la salud sexual de una persona esto evita que se caiga el pene y además la mujer rejuvenece su salud sexual es decir que le da más deseo y hace que se disfrute más es por eso que vamos a estar utilizando en esta receta vamos a cortar en pedacitos de esta forma lo siguiente que vamos a estar utilizando es una manzana verde obligatoriamente tiene que ser una manzana verde porque esta contiene aminoácidos que puede favorecer la salud sexual tanto del hombre como de la mujer esto da mucha energía en el además favorece muchísimo para la salud vital y para la energía si usted juega cualquier tipo de deporte sådan que le da más un proceso de deporte sexual de los hombres, es por eso que es muy recomendada por médicos, es bueno consumirla mucho antes de tener relaciones sexual, si es posible podemos consumirla 3 veces a la semana. Algo que utilizo casi siempre en mis videos es el limón, porque aporta muchísimo para la vida sexual de una persona, para el que no sabía, el limón reactiva las células que hacen que uno tenga deseo sexual, es por eso que vamos a estar utilizando en esta receta. Vamos a vertirle el limón a las manzanas y la zanahoria. Si te esta gustando esta receta no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Ahora vamos a poner, a vertir un poquito de agua y le vamos a agregar un poquito de miel. La miel es un suero muy utilizado para las recetas y los remedios caseros en caso de tener deficiencia sexual, es decir que esto sirve para las personas que casan una vez lo sexual y para los hombres que se les cae fácilmente el pene. La miel también es muy recomendada por médicos porque es un afrodisíaco, es muy utilizada en remedios caseros para el apetito sexual. Vamos a ver si mal. A ver si ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Bueno mis amores, después que ponemos a hervir nuestros coditos, lo que vamos a hacer, aquí tenemos unas pechugas, ya están lavadas, con vinagre para quitarle la baba y todo eso que no queremos comer de nuestras pechugas. Aquí están bien lavaditas, lo que vamos a hacer es, vamos a quitarle estas cosas y vamos a partirla en dos, ponemos aquí, la partimos en dos y vamos a picar nuestra pechuga en cubitos. Gracias. 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 de pimienta. Le vamos a poner un poco de sazón. Como ya la bañamos en vinagre antes lavándola, lo que vamos a hacer ahora vamos a ponerle un poquito de sal. Ahora mezclamos esto muy bien. Ya con el aceite caliente lo que vamos a hacer es echar nuestras costuras. Y vamos a remover. Luego también echamos la cebolla y el ají que habíamos picado antes. Ahora vamos a echarle dos sopitas. Usted la compró en el colmado, si la tiene en su casa mucho mejor. También es preferible echarle sazón. Ahora movemos todo esto. Lo ponemos a fuego medio y esperamos que nuestras pechugas estén totalmente cocinadas para luego echar nuestros coditos. Nos vemos en varios minutos. A esto ya le echamos limón y ajo fuera de cámara. Ahora le vamos a poner un poquito de orégano. Después que las pechugas que están, ahora le vamos a poner leche. y ajo. Ahora lo dejamos hervir por 3 minutos. después que ya está hiriendo la leche con las pechugas le vamos a poner los coditos ahora empezamos a mover ahora le vamos a echar un poco de queso, el que quedó de unas empanadas que hice ayer porque aquí no se desperdicia nada y le ponemos un poquito de jamón por encima también ya ha pasado dos minutos de haberle echado los coditos para que cogieran gran sabor ahora la vamos a servir miren qué delicioso se ve el queso derretido si te ha gustado este vídeo no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te llegue la notificación de cada vídeo gracias 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 gracias